hola amigos sean bienvenidos nuevamente a este su canal aventuras en foto y vídeo acompáñenme a visitar en esta ocasión una hermosa población del estado de nayarit vamos a san luis de los haba acompáñenme a 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 Todo se cambia. Life. 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 ¡Suscríbete!